El gobernador José Rosa Saiz Puro Torres sostuvo una reunión virtual con los diputados federales por Durango, Marta Olivia García, Hilda Patricia Ortega, Maribel Aguilera e Ismael Hernández Deras, para solicitarles de nueva cuenta su apoyo para lograr más recursos para Durango en el Presupuesto Federal 2021, sobre todo en los rubros del campo, educación e infraestructura carretera, reiterando su disposición para presentar y aportar la información necesaria para respaldar los proyectos. Entonces lo que yo pido es que nos ayuden para que haya más gasto federalizado para Durango, ni siquiera estamos pidiendo para que le den el dinero al gobierno del estado, estamos pidiendo que haya más recursos que permitan atender las necesidades de infraestructura. Durango no se puede quedar rezagado. Destacó el hecho de que esté impugnando por recursos para proyectos prioritarios y aseguró que se requiere de un compromiso mayor, más allá de partidos y con la convicción que Durango es la prioridad. Este tema no es de partidos, aquí represento a Durango y yo les pido que hagamos de veras un esfuerzo, vale la pena, creo que la sociedad está esperando mucho de todos y esta responsabilidad, no es una responsabilidad solo de ustedes, me queda claro que al gobernador le toca hacer su parte y estoy listo para aportar lo que ustedes consideren que deba de hacer para que las cosas salgan lo mejor posible.